Según el Ministerio de Salud en el país, uno de cada tres colombianos ha fumado alguna vez en su vida y más de 34.800 personas mueren al año por enfermedades asociadas al consumo del cigarrillo. Cuando una persona está fumando, los restos de la combustión quedan en la boca y ahí empieza a aparecer el mayor riesgo de cáncer de lengua, paladar, como se traga la salida con los compuestos, esófago, estómago e intestino. Se absorbe y va a la sangre, produce leucemia, se elimina por el riñón, produce cáncer renal, se almacena en la vejiga, cáncer vesical, se orina y produce cáncer de pene. La población que en su mayoría consume con mayor frecuencia cigarrillos, son cada vez más jóvenes, iniciando desde los 16 años o antes, es decir, más de 16 millones de colombianos. Hay personas que fuman toda la vida y nunca presentan una enfermedad pulmonar obstructiva, pero hay quienes fuman cinco años y desarrollan una enfermedad pulmonar muy grave. Eso habla de que la vulnerabilidad es impredecible y no se afectan necesariamente todos los órganos de manera simultánea, sino que existen ciertos órganos de cada persona que pueden en un momento determinado ser más sensibles. El uso de vapeadores también se convirtió en una industria en Colombia, pues a través de la idea de ser menos nocivo para la salud, miles de personas lo consumen. Los vapeadores son una gran industria que tiene un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en Colombia pasó desde el 2018 unos 290 mil a más de 316 mil personas en la actualidad. Y eso supone que se generará una ganancia que para el 2026 es una inversión más o menos en el país de 1.670 millones de dólares. De acuerdo con los especialistas, un solo cigarrillo que se fume quita cinco minutos de vida y en promedio una persona fumadora de 10 cigarrillos diarios vive 12 años menos que el resto de la población. Un panorama igual tanto para fumadores activos como pasivos.